Diversas políticas públicas que se han venido implementando están contribuyendo a los buenos resultados del sector turismo y uno de ellos es la construcción de diversos tramos carreteros que de llegarse a construir la constanera va a ser una carretera de promoción turística del Pacífico de Nicaragua, señaló el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Hay una cantidad de políticas públicas que han favorecido muchísimo el turismo, tenemos por ejemplo todo lo que tiene que ver con carreteras más de 5.000 kilómetros habilitados de carreteras con fines turísticos, carreteras de cuatro carriles, etcétera, que han facilitado el turismo. Lo otro es, una de ellas me parece que es especial, el tema de la carretera costanera que va a ser prácticamente una carretera de promoción turística del Pacífico de Nicaragua. Es decir, hay que estar claro que va desde la frontera con Costa Rica hasta Chinandega y va a la orilla prácticamente de la costa. Eso va a aumentar sensiblemente el turismo en el Pacífico de Nicaragua. Creo que eso es importantísimo, entonces creo que ahí tenemos un potencial enorme. Lo otro es que han habido otras políticas que son importantes para el turismo. Primero, el tema del subsidio al combustible. El hecho de haber subsidio al combustible, que en otros países ha sido un enorme problema, porque se han aumentado terriblemente los precios del combustible, aquí el gobierno optó por una política que me parece absolutamente razonable y que ha favorecido el turismo, como es el subsidio precisamente al combustible. Lo otro que me parece importante es la promoción de las actividades turísticas por el Intur y por las alcaldías, por todos lados tenemos actividades turísticas. Cruz destacó que los sectores como hoteles y servicios son los que han tenido un crecimiento. De esta manera que todo el turismo ha crecido por hoteles y por restaurantes, aparte de las playas, aparte de los lugares ecoturísticos. Entonces me parece que tenemos precisamente un auge del turismo importantísimo, yo digo 47% en año y medio, lo cual es importantísimo. Noticias 12, Darlen Tellez.